Las cuatro instancias fundamentales del ALBA-TCP son el Consejo de Complementación Económica, el Banco del ALBA, el Consejo Monetario del Sucre y el ECOALBA. La idea fue precisamente adicionar a estas cuatro instancias una exposición sobre el PETRO como un posible mecanismo o una posible nueva instancia o un posible nuevo elemento a ser incorporado dentro de la estructura financiera del ALBA-TCP.